Hola a todos, me dirijo desde casa a vosotros porque llevo días dándole vueltas a cómo podíamos ayudar ante esta situación. Desde el Betis queremos comenzar la iniciativa CoronaVida y en este caso ayudar a la Asociación Hijas de la Caridad aquí en Sevilla y en Andalucía que se dedican a ayudar a toda esa gente que más lo necesita en estos momentos con comedores sociales y lugares donde dormir. Hola, soy Joaquín y yo también quiero aportar mi granito de arena y lo que sí tengo claro es que esta liga la ganamos todos. Un fuerte abrazo. Esta liga la ganamos todos. Y por último y no menos importante, me gustaría pasarle el testigo, en este caso a Dani Parejo y la plantilla del Valencia. Esta liga la ganamos todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!